Así que, ahora vamos a entrevistar un artista desde México. Así es, órale, 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 órale. Nuestro amigo Alexis Silves desde México. ¡Alexis! ¡Hola, Alexis! Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Te escuchamos, te escuchamos, Alexis. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Súper bien, Alexis, de verdad, súper contentos de tenerte aquí en la casa del Macaneo TV. No, yo encantadísimo de estar aquí. Gracias por la invitación y muy contento de compartirles un poco de lo que hago. Bueno, Alexis, o sea que tenemos tema nuevo. Así es, vengo promocionando mi nuevo sencillo Lento Lento y pues espero que a todos les guste. Y fue un honor hacerla y la verdad la gente la recibió súper bien. Así es, bueno, Alexis, para que la gente entienda quién es Alexis Silves, un pequeño que a los seis años pues ya comenzaba a dar sus pininos en la música. Sí, sí, desde muy chico mi mamá me regaló mi primera guitarra y pues de ahí no me despegué de ella. Toda mi adolescencia fue juntarme con los amigos a crear bandas y pues desde ahí empecé a componer mis primeras canciones como a los 15 años y pues desde ahorita llevo un año con mi proyecto como Alexis Silves un poco más profesional y pues ha sido un viaje muy bonito. Y por supuesto comenzaste a participar en otras agrupaciones ya a los 15 años. Sí, claro, estuve haciendo muchas bandas, estuve dando muchas vueltas por la música, pero al final de cuentas pues ya este proyecto es un poco más sólido y pues es lo que me gusta hacer. Y bueno, y también pues has compartido con grandes exponentes de la música mexicana como reggae, entre otros, en el escenario. Sí, claro, ha sido experiencias muy bonitas que la verdad me dejaron pues aprendizajes, a cómo conectar con el público, a cómo pues desenvolverme como artista y la verdad estoy muy agradecido por estas oportunidades. Ok, aquí en este momento estamos viendo un apoyo del video No Te Vayas, Alexis. Sí, esta canción fue mi segundo sencillo que la verdad fue pues muy bonito de realizar, la verdad el video también nos divertimos mucho como se puede ver y pues la gente lo recibió muy bien, ya casi va para el año de este sencillo, en noviembre se cumple y la verdad pues estoy muy contento con todos los resultados que se obtuvo con este sencillo. Bueno, Alexis, cuéntanos también un poco de Lento. Mira, Lento, Lento es mi reciente sencillo que la verdad pues buscamos algo diferente a los otros, ese es un poco más pop, igual pegajoso como los demás, pero la verdad creo que lo ha recibido súper bien, es una colaboración con unos chicos de acá de México también, que se llaman Weird Two Towns y la verdad pues estamos muy contentos por el resultado. ¿Dónde grabaste este video? ¿En qué parte de México? En Veracruz, de donde soy, en Veracruz. Ah, o sea que eres de Veracruz, ¿le bajas a los tiburones? Eh, sí, aunque ya no existen, pero bueno, sí le bajas a los tiburones. Bueno, pero quedó el recuerdo, ¿quedó el recuerdo? Quedó el recuerdo. Qué bueno, entonces vos sos jarocho. Así es, 100% jarocho. 100% jarocho. Bueno, Alexis, entonces aquí te dejamos las cámaras y también los micrófonos del Macaneo TV para que presentes tu nuevo sencillo, Lento, Lento, Alexis Siles, desde México, Veracruz. No, muchísimas gracias a toda la gente del Macaneo y los dejo con mi reciente sencillo, Lento, Lento, y espero les guste. Lento, 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 que todo esto es un proceso Donde tú ya no vuelves y te dejé de amar Y si dices lo siento Yo ya no estoy pa' eso Porque tú sigue y tú te quedas de atrás Que te quedas de atrás ¡Gracias!